saludos en esta clase vamos a presentar una forma de encontrar la dirección y el sentido de la velocidad angular de un cuerpo que gira este vídeo lo he hecho con el programa este que se llama fricat en su versión 019 y este es un programa para diseño asistido por computadoras los interesados en este en este mundo pueden echarle un vistazo es libre y es gratis este programa bueno para encontrar la dirección y el sentido de la velocidad angular en este vídeo vamos a utilizar lo que se denomina la regla de la mano derecha entonces hay que estar pendiente regla de la mano derecha si lo hacen con la mano izquierda le va a dar mal en la regla de la mano derecha y para ello ya lo voy a repetir luego pero hay que colocar la mano de esta manera dejamos esto por ahí mientras tanto pero recuerden regla de la mano derecha bien vamos a suponer que hay un cuerpo cualquiera que va a estar moviéndose y que describe en su y que describe una trayectoria circular también digamos algo así como esto y que la trayectoria que va describiendo es justamente una circunferencia ok como quiera que aquí no vamos a hacer un tratamiento analítico de la velocidad angular lo único que nos va a hacer falta por ahora sí para esto que vamos a presentar acá va a ser el eje de rotación entonces vamos a ver esto desde otra perspectiva digamos así y el eje de rotación de este movimiento va a ser un eje que es perpendicular al plano donde descansa la circunferencia pero que además pasa por el centro de esta circunferencia es decir algo como esto está este aquí digamos que esto fuera horizontal entonces esto sería vertical realmente eso no importa cómo lo orientemos lo importante es que este eje sea perpendicular perpendicular al plano donde descansa esta circunferencia está bien que lo colocado de esa forma bien este entonces que no va a hacer falta a nosotros por acá como les decía hace un momento vamos a utilizar la regla de la mano derecha en la que vamos a colocar la mano de esta forma está bien algo así como para pedir colas decimos en venezuela aventón dicen los mexicanos y no sé cómo se dirá en otra parte pero vamos a colocar los dedos de esta forma también y con ello la vamos a orientar el la falange la falangeta del pulgar de tal manera que coincida con el eje de rotación así como tenemos acá este el eje de rotación y la falangeta del pulgar la hacemos coincidir con el eje de rotación claro que esto puede tener dos dos formas podemos colocarlo así o podemos colocarlo digamos así está bien entonces qué es lo que vamos a tener acá la velocidad angular va a tener una dirección que coincide con el eje de rotación está bien una vez que tenemos el eje de rotación tenemos para el sentido dos opciones en este caso como esto está vertical pudiera ser hacia arriba o pudiera ser hacia abajo son las dos opciones por supuesto que si el eje de rotación tiene cualquier otra orientación inclinada igual va a tener una en un sentido y otro en otro sentido sobre el mismo sobre el mismo eje de rotación ok entonces fíjense una primera condición es que la falangeta del pulgar esté orientada si su eje esté orientada según el eje de rotación ok ahora viene lo otro lo otro que es también parte de la regla es que una vez que tenemos los dedos así como les decía esto puede estar de esta manera si puede estar digamos un momento acá puede estar de esta manera o puede estar de esta manera ok como la vamos a colocar eso va a depender de cómo se esté moviendo la partícula en la trayectoria circular entonces si esta es la trayectoria del movimiento ok entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se movería la esferita que vamos a mantener la misma orientación que teníamos si esto es el movimiento de la esfera entonces los dedos van a indicar el movimiento del del cuerpo que significa esto ok que es como que estuviéramos apuntando claro aquí nos apuntando porque la forma de esto no es derecho sino que tiene una forma curva que nos va a recordar la forma de la circunferencia y la punta de los dedos en este caso concentrándome particularmente en el índice va a ser la que indique el sentido de la orientación entonces tenemos dos cosas por una parte el pulgar debe estar sobre el eje de rotación y por otra parte obviamente los dedos vamos a concentrarnos aquí en el índice debe debe colocarse de tal forma que ayude a ubicar la el sentido del movimiento en la circunferencia claro que si el sentido del movimiento fuera contrario al que se está presentando entonces esto no sería la forma sino que sería más bien sería esta de acá está bien porque bueno porque ahora estaría moviéndose para acá y los dedos estarían así ok nos quedamos por ahora con esta pero ya tenemos lo más ya tenemos prácticamente todas las reglas una vez que tenemos esto como ya he dicho la orientación de la velocidad angular va a ser o la dirección de la velocidad angular va a ser la de el eje de rotación está bien y el sentido lo va a ubicar se lo vamos a ubicar con la regla de la mano derecha en este caso el pulgar es lo que va a indicar ya lo tenemos en el caso que estamos tratando en que la la partícula se está moviendo tal cual se está viendo allí entonces la velocidad angular y sería si esto es vertical sería vertical y hacia arriba algo como esto que tenemos allí y eso es todo ahí no hay más nada que hacer sino que con la regla de la mano derecha es muy fácil encontrar la dirección y el sentido de la velocidad angular por cierto también se puede hallar la dirección y el sentido de la velocidad angular si hacemos mover un tornillo de rosca derecha en el sentido en que se está moviendo la partícula si hubiera aquí un tornillo lo empezamos a mover tal cual entonces el tornillo el avance si el sentido del avance del tornillo sería justamente el sentido de la velocidad angular y la dirección otra vez sería la dirección de el eje de rotación bueno eso es todo lo que lo que tengo por ahora para esta clase esto es muy corto y bueno si les gustó la clasecita esta les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike los invito a que se suscriban al canal y que le den a la campanita para que estén al tanto de los vídeos que voy subiendo porque voy a subir otros más vamos a quitar la mano de acá y para que quede solamente el cuerpo girando y la representación del vector velocidad angular muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo y